Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Antoine Griezmann, uno de los fichajes más caros de la historia del Barcelona, está dividiendo al barcelonismo. Una parte piensa que el jugador francés tiene que seguir y va a triunfar y otra parte piensa que va a fracasar y que hay que venderlo en este mismo mercado invernal. Sus últimas declaraciones no han gustado nada a Ronald Koeman. Recordemos que después del partido de Francia contra Croacia, pues Griezmann dijo textualmente que Deschamps, el actual entrenador de Francia, lo pone en su sitio y por eso sale su mejor versión. Es como decir que Koeman no lo pone en el sitio que debería ponerlo. Yo como dije antes, pues Griezmann no va a triunfar por el simple hecho de que la posición donde mejor rinde Griezmann, es decir, la media punta, pues tiene a dos jugadores de muy alto nivel. Primero a Messi y luego a Coutinho, que por cierto está jugando en esa posición ahora mismo y lo está haciendo a la perfección. Atención a esta noticia de última hora. Fuentes cercanas al club acaban de informar que el Barcelona ya ha decidido vender a Antoine Griezmann en este mercado invernal. El jugador francés tiene varias ofertas de varios clubes. Uno de ellos es el PSG, pero también tiene ofertas del Manchester United y de la Juventus. Y la misma fuente también informa que el club ya ha decidido quién va a ser el sustituto de Griezmann en el Barcelona. Atención. El jugador que va a sustituir a Griezmann en el Barça es nada más y nada menos que el joven jugador portugués, Trincao. Koiman va a apostar a por Trincao y va a ser el jugador que va a sustituir a Griezmann en el Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.